¿Y ese milagro que nos invitas desde el aniversario de la muerte de papá, no? Tengo demencias en él. Necesito que me ayuden a quitarme la vida. Mujeres asesinas. Su madre tiene una enfermedad neurodegenerativa. Su mente está a punto de perderse. Ayúdenme, por favor. No quiero morir sola. Mi mamá está en Tijuana. ¿Tijuana? ¿No te puedes ir así de viaje? No vamos de viaje, vamos por mi mamá. La mayor parte del tiempo piensa que decimos amigas. ¿Yo quién soy? La mesera. ¿No sabes otra ronda, porfa? Ninguna de nosotras se lleva bien con mamá. Eso no quiere decir que la queramos matar. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Hollywood Stars. ¿Ya me van a contar qué hacen con mi Venus? Borracha, desnuda y liberal. Sí conocí a su papá. ¿En Cuarabal? ¿Pero se había presentado a ti, Felipe? Sí, bueno, esa es la versión familiar. ¡El Lobo de Comprometer! Necesitan tomar una decisión. Yo les voy a ayudar a encontrar una solución. Bueno, ¿y cuándo me van a matar? La Calle de la Sirena, la Calle de la Sirena. ¡Papá!